Final del torneo de Hamburgo en la novena categoría. Diego Ramón se está enfrentando a Miguel Suárez. Diego saca 6-3-1-0 arriba. Hasta que una final muy batallada por ambos, pero Diego mostrando mayor regularidad y mejores ángulos. Muy bien, Miguel controló completamente el punto desde el principio. Muy bien, por Suárez que salió a buscar el game y la consiguió. ¡Suscríbete al canal!